Lo esperamos el domingo, eh? El domingo, el que quiere escuchar yo, el domingo Peña de la Florida No invitados para el domingo ¿A partir de qué hora, Paco? Comienza de la... ¿A 20 horas? A las 20 ya, la gente, no, antes de la gente A la 20, a las 19, a las 19 A las 18, a las 19 Ya estamos en la monasteria Para Rencón Florida el domingo Así es, vamos a ver Para vivir el espectáculo de Juan Gómez, Paco Bonilla, el amigo Leodoro Vera Y otros más Claro, el amigo Alberto Rojas El amigo Alberto Rojas Los primo de la cumbia Tropicalísimo también Los primo de la cumbia Bueno, Leodoro querido Nos vamos hermano Tardecita formoseña Dejamos para todos los formoseños Para todos los que les escuchan Y bueno, nos esperamos el domingo Peña de la Florida Vamos Leodoro No, nos esperamos el shawl Vamos Leodoro Y bueno, nos esperamos el domingo Después de la cumbia Y bueno, nos esperamos el domingo Alba y la cumbia Vamos Leodoro Vamos Leodoro Chama Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh gracias